El estándar de Lieja Belga levantó un 0-2 adverso y consiguió empatar 2-2 con un penalti en el tiempo añadido ante el Ajax de Ámsterdam holandés en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El Ajax se adelantó 0-2 con goles de Klaas Januntelar al minuto 19 y al serbio Dusantadik al 34. El estándar reaccionó en la segunda mitad. El marroquí Medicar Cela cortó distancias con un golazo en el 67. Se deshizo de un defensa rival con una ruleta y fusiló a la meta holandesa con un zurdazo desde fuera del área. El cuadro belga logró el empate definitivo gracias a un penalti transformado por Renault de Monde en el 94. Además, el español Dani Olmo marcó con un derechazo desde fuera del área el segundo tanto en el triunfo por 0-2 del Dinamo de Zagreb en el campo de la Astana Kazajo, y el bate Borisov bielorruso superó por 0-1 al Karabag azerbaiyano con un tanto de Stanislav Dragun en la primera parte. Empate 1-1 entre el Malmö sueco y el Molvidi húngaro y entre la Estrella Roja de Belgrado y el Spartak Ternava eslovaco.